La vuelta, de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta, sé que estás ahí como bailando. Pero bueno, yo te vi la malintención cuando dijo de lado, de frente, de espalda, en cuatro. No, no, tú me lees mal, dijiste que en cuatro, ¿qué es esto? Porque en cuatro no se ve, mi amor. No, pues yo si no me veo, si así casi no me veo, imagínate yo en cuatro. Bien, ¿y vos qué has hecho? ¿Viniste solito o es que ya no estás con tu chica? No, 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 la chica es la casita, pero estamos, bueno, ni siquiera, creo que de pronto viene por aquí, pero estamos ahorita, venimos a cantar. Todavía no estoy de promoción de mi nuevo sencillo, pero ya estoy a vísperas, por allá 20 días de lanzamiento de mi nuevo sencillo, que viene con video, viene con todo. ¡Qué delicia! Pregúntale lo que querías preguntarle. Bueno, yo quiero saber, ¿qué escondes en tu cuarto? ¿Qué escondo en mi cuarto? Una camisa que me regaló un amigo, que quiero mucho y cogió un olor terrible. Ay, aguantado. Sí, no, 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 esas que cogieron ese olor feo y nunca salió, bueno, y no me la puedo poner, pero ahí la tengo y no soy capaz de botarla. Pero igual puedes lavarla y meterla como en una bolsita así. Ve, la he lavado por ahí, o sea, ya le eché de todo lo que me dijeron, café, azufre, no, nada. Que el olor no sale. Que el olor no sale. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué harías tú esa noche con esa camisa que el olor no le salió nunca? Uy, ¿qué haría? Yo creo que ¿qué no haría? Que no iría. Mira, yo voy a decir una cosa, uno de los fetiches de los hombres heterosexuales con sus novias cuando son bien sexys, son guardar unos calzones. ¿Vos guardar calzones de tu mujer en tu cuarto? Sí, por allá hay alguno, por allá. Te lo dije, mi amor, es que yo soy demente dañado, igual que yo lo digo. Dañado. Sí, ¿no? Digamos que se quedaron alguna vez y ahí está. ¿Se quedaron? Sí, cuando ya viaja. Pero hay unos que tienen colección. Ah, ¿sí? ¿Tú coleccionas? Sí, pues seguramente no soy muy ordenado con ese tema, entonces deben haber varios y me pongo a buscar. Sí, me pongo a buscar en Coentro. Imagínate. Mike, muchas gracias por aceptar la invitación de la revista Bea en su cuarto año. Gracias a ustedes, yo creo que he sido una artista de esos medios que nos dieron la oportunidad desde un principio y de personas tan, digamos, diligentes que les gusta su trabajo, porque eso es lo que vengo a decir siempre, hagan lo que les gusta, háganlo con amor y bueno, eso es lo que he venido haciendo y gracias por el apoyo. Muchas gracias a ti. Bienvenido.